Nada, nada, pero la recibimos con un aplauso. ¡Bravo, Sole! Por una nada, porque fue tremendo el desafío. Fue una hojita de nada. ¿Cómo estás, Sole? Bien, bien, bien contenta. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Te vas a llegar hasta acá? Claro, lo dijiste en todo momento, ¿no? Están entre los ocho mejores asadores. Casi más de 1.200 personas querían estar ahí. ¿Cómo fue verte? Verte durante todo el proceso y verte ayer, además. Y emocionante, emocionante. Remueve todo así. ¿Y se te ocurrió a vos inscribirte o te dijeron, mirá lo que hay? Mirá, fue una situación medio extraña. Estaba en el seguro de desempleo, había agarrado COVID, la cuarentena, el encierro. Y empecé, digo, está, esto no sabía qué iba a pasar. La cuarentena cada vez es peor, la pandemia. Entonces no sabía si iba a seguir habiendo trabajo o no. Empecé a anotarme, digo, está, formulario que había ido, lo llenaba, lo llenaba. Desde taller mecánico, construcción, lo que sea. Yo iba a trabajar lo que fuera, así, todo. Todo sagrado. ¿Qué será esto? Empecé a revisar, a ver, querés, llená tu formulario, querés participar, lo voy a llenar. Claro, cuando dicen video, fotos, yo dije, ay. Y yo como dije una cámara, digo, bueno, se complica. Y mi hija me ayudó ahí, Candela me ayudó y salió. Salió lindo cuando me llama Rodríguez, creo que me llama Martina, primero me decía, oye, esto es jodido. Esto es jodido. Encantada. Y después, bueno, en la preselección fui pasando uno, dos, tres y acá estoy. Claro. Fue genial, genial. Sos una guerrera de, no solamente de este formato que te vimos, ¿no? Sos una guerrera de la vida, porque con todo lo que contás, o sea, me empecé a notar en lo que viniera, ¿no? A todo lo que estaba enfrente, bueno, si había que darle batalla, yo le iba a dar batalla. Ay, sí, yo, a ver, de hambre no me voy a morir. O sea, no, si hoy voy o mañana me quedo sin trabajo, de lo que sea, lo que sea, hay que salirle, no te podés quedar que no. Claro. No, o sea, no funciona así. ¿Y de dónde viene tu amor por el fuego, la cocina? ¿Cómo te aprendiste? Y en casa cuando nosotros, o sea, en casa, nosotros vivíamos en el campo, ¿no? Y la... ¿De dónde sos, contá? En realidad, es Salinas, Salinas de Baniario, pero, o sea, es a siete kilómetros, vendría a ser la parte rural, o sea. Claro. Ahí, pero, o sea, yo crecí atrás de un monte, al lado de la laguna, o sea, era campaña, campaña. Como quien dice, hay gente que me escucha hablar y me dice, pero vos sabés campaña de adentro, de brano. No, de ahí nomás, pero... Criada como campaña, campaña. Eran mis viejos, vivían del campo. Y la fuente de energía principal en su momento era el fuego. Entonces, digo, desde una cocina económica o prender el fuego afuera porque hacía calor adentro en verano, era eso. Era eso. Pero sí, ya te digo... Y ahí hiciste tus primeras armas con el fuego. Sí. ¿Y la comida, la cocina, a través de la gastronomía? ¿Cómo fue? Fuego... Fue sin querer. Mi primer trabajo tenía 15, 16 años y ya quería trabajar, quería trabajar, quería trabajar. En casa se decía, ¿vo estudiás o trabajás? No había mucha opción. El trabajar en el campo siempre de chica. Y bueno, quería trabajar, me presento, voy a ir a un lugar, empecé trabajando haciendo pollos les pido. En un lugar. Después, ese mismo lugar hacía... Dejó de hacer pollos, hacía Baurú. No saben cómo me quedan los Baurú. No saben, no es por nada, pero no me saco cartel, pero... No te creo, no te creo. Tendríamos que probar. De lo que sé yo, voy seguro. Ahora, de lo que no, intento que quede bien. Bueno, pero y acá en este formato tuviste un poco de todo, ¿no? Porque descubrir cosas nuevas que nunca habías trabajado también. No, y el primer momento cuando va la preselección que quedamos los 18, que me tocan los nagostinos con Federico, me quedé... Cuando vi esos bichos. O sea, los he cocinado varias veces, pero no me gustan. O sea, no me gustan, no, 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 ningún fruto del mar. Entonces me impresionan un poco los ojitos ahí. No podías ni probarlo. No, 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 los he cocinado, pero no, yo dije, no, acá si pasó, voy a lejos. Sole, fuiste criada por tus abuelos, pero vos les decís papá y mamá. Papá y mamá, papá y mamá. Sí, ellos son papá y mamá. Mi abuela hace dos años ya que falta, pero estoy con mi mamá ahí siempre. Son ellos, papá y mamá son ellos. ¿Y tenés niños? Tengo niños. ¿Cuánto? Tengo niños de 10 y la otra ya de 17 años. Que fue la que te ayudó con los videos y todo, claro. Está siempre. Candela y Rodrigo son... ¿Y cómo fue para ellos verte ahí? ¿Eh? ¿Cómo fue para ellos, para tus hijos y para tu familia? Mi hija estaba enloquecida, chocha, chocha. O sea, ella igual es muy reservada y como que a lo primero decía, vas a estar en la tele y a lo mismo decía, chan. Qué vergüenza, mamá. Claro, y ahora de repente le dicen, vos, es tu madre la que está en la tele. Uy, ahora sí. Y saca cartel. Es la hija de él. Ay, un poco juega, le digo, ah, está escurrando con él. Pero bien, y el chico no entiende mucho porque de repente me ve en la tele y me dice, ¿cómo te estás yendo? Y de repente me dice, ay, mamá, ¿otra vez en la tele? Como que mucho no entiende ahí, pero bien, 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 bien. La maestra de Rodrigo, la directora que le manda un saludo, un beso grandote, están chochas también. La gente... Y los amigos, los vecinos, me imagino todos así, hinchadas. Es impresionante. Gente que yo ni me imaginaba que de repente capaz que ni se acordaban de mí. O sea, compañero de la escuela de hacía... No, ¿cuántos años? No voy a decir cuántos. No voy a decir cuántos, pero... Sí, me escriben todo el tiempo, sí. Es genial, esto es genial. La repercusión que tuvo esto es... Qué lindo. Es genial. Más que merecido. Y cuando vemos el desafío de lo que pasaba ayer, como decías vos, nada, una nada, ¿no? Fue un desafío muy difícil y aparte de cocinar con un grosso, pero los dos, o sea, se sacaron lasca, como decimos, ¿no? No, fue... Igual fue como... Me dejó ese sin sabor, porque a Pipo yo no lo conocía. Claro, se conocieron ayer, seguro. Nos vimos el primer día de la... El primer día cuando se eliminaron dos y llegaron dos. Ahí está, no, y nos cruzamos. Y después, o sea, escuchábamos que Pipo, Soledad, Jessica, o sea, escuchábamos del otro grupo, pero... Claro, lo veías a través del programa, pero no... Claro, pero no nos conocíamos. Entonces, cuando me encuentro con Pipo, decís, chan, ¿cómo será esto? Porque, ¿cómo actuará? Y es un genio, es un genio. Pegamos onda enseguida, o sea... Se le vio cocinar muy bien. Se nos dio, o sea, se nos dio un equipo genial. Sí, divertido. Pasamos bárbaro, porque aparte, bien, una onda bien, ¿viste? Cuando hay armonía, cuando decís, hay onda. Sí. Y después competir uno con el otro, fue como... Difácil. Yo cerré los ojos y digo, bueno, yo voy a hacer lo mejor que pueda y seguir a la par. También no me tocó nada fácil, ¿no? Julio Sotomayor, que tampoco lo conocía, y cuando me dicen, no, estrella Michelin, lo más, lo más, digo, ¿no es eso? Por Dios, mi mamá no está. Me voy contenta, me fui contenta porque decís, bueno, me fui con un plato de Sotomayor. Sí, claro. Fíjate un platazo. Y te fuiste muy emocionada también. Sí, sí. Sí, porque, a ver, estaba compitiendo y yo no me quería ir ni a hablar. Todos queremos llegar al final. Sabemos que uno solo va a ganar y yo creo que ahora, de ahora en adelante, a todos nos va a pasar. A todos nos va a pasar. Les va a pasar al próximo y al próximo y así van a seguir. Y supongo que debe ser una mezcla también, ¿no? Un poco de tristeza por irse, pero también alegría por la superación, por hasta dónde llegaste. Claro. Por los desafíos personales. Obvio, pero eso fue lo más, eso fue lo que más me emocionó ayer. Y las devoluciones que me dio el jurado, o sea, fue diciendo, mirá que llegaste hasta acá, no en vano. Yo creo que fue, de todas las devoluciones que he visto hasta ahora, fue la más pareja. De todas, ¿eh? La más pareja. La que si, cuando dijeron, bueno, y el que tiene que entregar el cuchillo es, quedó abierto. Si lo dejabas hasta hoy, nadie podía decir, es sole o es pipo. Y me pareció que para ellos fue difícil también. Tal cual, tal cual. Estuvo bueno, estuvo bueno. La verdad, contenta. Contenta de haber llegado hasta acá de todo esto. Agradecida, agradecida a todos, a mis compañeros, a la producción y a hablar, al grupo humano que hay atrás de cámara y que hay, que están todo el tiempo ahí, porque fueron horas larguísimas. Para el grado, Aldo gritando como un loco, queremos comer rico. Ay, no sabés, no sabés, eso le ponía a los nervios de punto. No sabía si le iba a decir sí a Aldo o tirarle algo por la casa. Porque todavía aquí no estaba, el reloj corría. Y está ahí, está ahí, está como que te arenga a decir, bueno, vamos, 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 pero a lo mismo tiempo le decís, chao. Solé, te quiero invitar, un plato que puedas venir a hacer acá a la cocina con Cata. Ahora que está con más tiempo. Claro, ahora le pones tiempo. El baurú. Ay, el baurú fue su bandera. El baurú, sí, ahí está. Hacemos el baurú un día. Hacemos un baurú, sí, yo, Chocha. Yo, me encantó. Pero, ¿sabés qué? Otro sueño cumplido. ¡Claro! Aparte, no sé si vieron en el especial, nos metimos a la cocina de Cata. Sí, sí, ya vimos. Y volcamos en la mitad. Sí, lo vimos, lo vimos. Había unos cuantos que pedían volada. Era cuestión de combinar algunas cositas y te venís a cocinar acá. Genial, genial, Chocha. Ya estás invitada, ¿eh? Lo puede hacer durante desayunos informales, ¿no? Sí, claro que sí. Perfecto, me encantó. Claro, y después lo probamos nosotros. Claro, esa es la idea. No, ¿qué vas a venir a cocinar? ¿Para quién? Claro. Si no me ponen eliminación... No, no. Acá no te vas a decir nada. Acá te vamos a ver. Nada, acá te hacemos una estapa de bronce. Mirá, empezamos a juntar bronce a partir de ahora. Encantada, encantada. Encantada, encantada. Gracias. Gracias a todos. Quiero mandarle un beso a mis compañeros de trabajo que estaba cocinando ahora, a toda la cantina. Un beso grandote, que me aguantaron ahí, que tengo que ir ahora a servir el menú al mediodía, si no me falta. Gracias a todos. A todos. Gracias a todos. Pase genial. Gracias. Gracias enorme. ¿Nos vamos a la pausa? Dale. Ya venimos, dale. ¡Gracias!